Hola y bienvenidos. Este es el video número 16. Me da gozo estar con ustedes este día para traerles este estudio sobre muchos temas en el libro de Apocalipsis, mientras que estamos estudiando 2 de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 6 al 8. Obviamente estamos juntando todo lo que Pablo escribió en estas epístolas con lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, porque van mano en mano, obviamente. La semana pasada hablamos sobre los carpinteros y hablamos sobre el hecho de que van a venir para destruir los cuernos y que los carpinteros igualan a la palabra de Dios. Porque sabemos, como leemos la semana pasada, que en Apocalipsis 1.16 de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y Jeremías 23.29, donde Jehová dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Entonces entendemos que es la verdad de Jehová, sus palabras, la palabra es viva. Entonces, esta palabra va a destruir la bestia, los cuernos y así por fe en Cristo Jesús, la iglesia va a vencer. Entonces, porque Cristo venció. Entonces, hemos visto todo esto. Vamos a seguir hablando sobre esto. Y quiero mencionar, estoy grabando todos estos videos en la misma semana. Por eso estoy todavía sentado aquí en la sofá, porque estoy todavía con un nervio siático que no quiere arreglarse. Y entonces, en caso que ustedes están pensando por qué todavía está sentado. Bueno, no es que importa mucho, pero nada más para avisarles de esto. Entonces, el día de hoy vamos a seguir hablando, como mencioné en el último video, que vamos a hablar de la palabra abismo. Y quiero aclarar algo que vamos a ver esta mañana o este día. Que no todos los usos de abismo hablan de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero en el contexto de lo que estamos mirando el día de hoy, habla de otra cosa aparte de un lugar profundo, sin profundidad. Entonces, vamos a hablar de este hecho, que muchas aguas igualan el mar que igualan el abismo. En Apocalipsis 17.1 y también vamos a ver en Apocalipsis 20, el versículo 1. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a seguir con el estudio. Padre, gracias por tu gran palabra que nos guía, que nos avisa, que nos hace madurar, que nos convence de nuestros pecados. Que la usas para conformarnos a la imagen de Cristo. Y te damos gracias, Padre, porque entendemos que así estás preparando a la novia, la esposa del Mesías, para el gran día del gran boda, que está muy cerca. Y Padre, yo sé que muchos de nosotros, los creyentes de la iglesia, podemos sentir en nuestro espíritu que este día se acerca. Y entonces, cuánto más debemos portarnos bien, en acuerdo con tu palabra, y también proclamar la verdad entre los pueblos, mientras que nos das aliento. Y te damos gracias. Guíanos ahora en este estudio tan importante, como todos los estudios. Pero en particular, este que habla de estos próximos años que vamos a vivir, si nos das aliento. Y ver, algunos de nosotros, ver la venida del Mesías. Qué emoción tenemos por saber esto. Gracias, Padre. Guíanos ahora en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Lo que deseo hacer ahorita es ir a Apocalipsis, capítulo 17, y vamos a estar en el versículo 1. Y quiero hablar sobre esta palabra que es abismo. Entonces, miramos en Apocalipsis 13, que esta prostituta, la gran ramera, está sentada sobre muchas aguas. Entendemos también que el dragón, el dragón, el serpiente, Satanás, está echado en el abismo. Y entonces, vamos a ver lo que quiere decir esto en este contexto esta mañana. En versículo 1, vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo, diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Y otra vez, quiero repetir, yo sé que en los últimos videos miramos esto. En el versículo 15, me dijo, Y volviendo al versículo 8, Y entonces, también los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, Desde, esta es la palabra clave, desde, la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era, y no es, aunque es. Entonces, ya vemos todo en este contexto. Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 11, 7. 11, el versículo 7. En otro video más adelante, voy a hablar más a profundo sobre los dos testigos. Pero, por mientras, como dije en el último video, estamos hablando de la eclesía. Porque en el Antiguo Testamento, los únicos ungidos eran los sacerdotes y los reyes. Y entendemos del Nuevo Testamento, que nosotros somos reyes, un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, así, cuando hablamos de los dos testigos, estamos hablando de la eclesía. Entonces, ahorita, vamos a Deuteronomio 13, 30 y versículo 13. Deuteronomio, capítulo 30, el versículo 13. Y quiero mostrarles algo aquí. Notamos aquí, en el versículo 13. Bueno, déjame empezar en el versículo 11 para dar un contexto. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no te es encubierto, ni está lejos. Como la palabra Apocalipsis es quitar la tapadera, Lo que está escrito, no está encubierto a nosotros, los creyentes, el pueblo de Jehová. Y dice, no está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá para nosotros al cielo y nos la traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Versículo 13. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Entonces, aquí tenemos mar. Entendemos en el Nuevo Testamento, hablando del Cristo, dice también el abismo. Entonces, miramos aquí que mar y abismo son iguales. Entonces, en el contexto de lo que estamos mirando en el libro de Apocalipsis, Estamos hablando de un mar que está compuesto de, bueno, es el mar Mediterráneo y que está compuesto de multitudes, pueblos, multitudes, gentes y lenguas. Entonces, miramos aquí que está hablando de que la palabra en versículo 13 de 30, que no está lejos como al otro lado del mar, donde uno, bueno, en aquellos tiempos era casi inalcanzable. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Dice en 14, Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, yo solamente quería mencionar esto de 13, porque dice, usa la palabra el mar intercambiable con la palabra abismo en el Nuevo Testamento, cuando está hablando de Cristo. Y esto lo vamos a ver en unos versículos esta mañana. Pero cuando hablamos de esta palabra que miramos en 17, 1, o perdón, 17, 8 y 11, 7, la palabra abismo y también 20, bueno, vamos a verlo en Apocalipsis, solamente para mostrarles el contexto Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 1, dice, Y vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. El punto que quiero hacer esta mañana, aquí al principio, es que abismo aquí no iguala el infierno ni tártaro. La palabra aquí, igual como en otros lugares, pero en el contexto aquí, la palabra es abuthos, es G12 en el griego. Está compuesta de dos palabras, A, que es G1, que es una partícula negativa, quiere decir sin o no. Entonces, y una variación de G1037, que es buzos, que viene de 899, que habla de profundidad figurativamente misterio. Entonces, tenemos la A y tenemos profundidad, es sin profundidad. Entonces, este obviamente no habla de un lugar profundo donde no tiene una parte, bueno, que es profundo, no sé cómo decirlo. Entonces, vamos a Romanos 11.33, porque aquí vamos a ver el uso de la palabra profundidad G899. Entonces, Romanos 11.33. Y aquí vamos a ver un uso de esta palabra. 11.33, y el versículo es 33. Nos dice aquí, Porque quien entendió la mente del Señor, o quien fue, perdón, 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. La palabra profundidad aquí es 899, que es la palabra buzos. Y entonces, cuando miramos sin profundidad, estamos hablando de un lugar, no hablando de un hoyo que no tiene fin. Está hablando de un lugar sin conocimiento. Esta es la prueba, o profundidad de las riquezas de la sabiduría del conocimiento de Dios. Ahora, vamos a 1 Corintios 2.10. 1 Corintios 2.10. Aquí dice, Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu, todo lo escondriña, aún lo profundo, vatos de Dios. Entonces, aquí tenemos 899, que es vatos. Yo dije vatos, este es 1037, pero viene de vatos, que es 899. Y entonces, entendemos aquí que está hablando de conocimiento. Y nosotros tenemos conocimiento de la profundidad de Dios, porque el Espíritu escondriña todo esta profundidad. Y Cristo dijo que el Espíritu nos va a revelar la verdad. Entonces, es por eso que el nombre del libro Apocalipsis es revelar, es sin tapadera, es revelar lo de Jesucristo. Como dice en Apocalipsis, versículo 1. La revelación de Jesucristo. Y entonces, aquí miramos esta palabra que es G602, Apocalipsis. Y entonces, este habla de quitar la tapadera. Entonces, la Apocalipsis de Jesucristo. La revelación, lo que es algo misterioso para el mundo, no lo es para el creyente, porque el Espíritu revela toda la profundidad de las cosas de Jehová. Entonces, este habla de una ignorancia. Cuando llegamos al uso de abismo, en cuanto a la bestia, que sale del abismo, obviamente hablando del mar Mediterráneo. Y en 20, versículo 1 de Apocalipsis, el lugar del abismo, tampoco habla del infierno o tártaro. Habla de un lugar sin conocimiento. Entonces, tenemos tres usos de esta palabra. Abismo, como miramos en 17.1, 11.7 y 17.8, habla del mar Mediterráneo, que también usa la palabra abismo. Y también en 20, versículo 1, tenemos otro uso del abismo, que habla de un lugar sin profundidad, que habla de una ignorancia en cuanto a los misterios de Jehová. Cosas que solamente él ha revelado. Cosas que solamente él ha revelado a su familia por su espíritu. El otro uso de abismo habla del lugar de los muertos. Entonces, pero aquí en el contexto, otra vez, quiero enfatizar esto. No estoy diciendo que cada uso de abismo no es o no habla del lugar de los muertos. Sino que en el uso aquí, en estos versículos que hemos visto, aquí no habla del lugar de los muertos. Ok. Vamos a ver unos versículos ahora para mostrarles la razón que versículo 20, versículo 1 y los otros versículos que hemos visto no hablan del lugar de los muertos. Vamos ahorita a Mateo 11, versículo 25. Mateo, capítulo 11, el versículo 25. Otra vez, hablando de lo que es escondido de los demás, pero revelado a la gente de Cristo. Aquí estamos hablando en el versículo 25. En aquel tiempo, respondió Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste. Entonces, no quitó la tapadera. Este es el opuesto de Apocalipsis. Entonces, esta palabra en el versículo 25, que es escondiste, es la palabra apocrupto, es esconder, esconder. Entonces, este es no revelar, mantener un secreto. Entonces, ocultar, figurativamente mantener en secreto. Este es G613. Entonces, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Las revelaste a los niños. Este es G6101. Apocalupto. Entonces, este es quitar la cubierta o quitar la tapadera, es revelar. Entonces, miramos los dos usos en contraste, el uno con el otro. Uno es esconder, el otro es revelar. Entonces, Dios revela su palabra a la iglesia, pero esconde su palabra a todos los demás, incluyendo a Satanás. Satanás no tiene la tapadera quitada de la verdad de Jehová. Todo para él está escondido. Él no es omnisciente, omnipotente, ni omnipresente. Él es una creación igual como toda la creación de Jehová. Entonces, vamos ahorita a 16, 17 en Mateo. 16, el versículo 17. Y aquí, en este versículo, nos dice, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Obviamente, por medio del Espíritu Santo, que escudriña todas las cosas profundas, la profundidad de Jehová. Y entonces, él reveló a Pedro estas cosas, como Cristo dice, no te lo reveló carne ni sangre. Este no es una revelación por hombres, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, vamos a Lucas 8, 9 y 10. Lucas 8, 9 y 10. Otra vez, mirando esto sobre la revelación de la palabra de Jehová. Estamos leyendo aquí 9 y 10. Hablando de parábolas y el propósito de las parábolas. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os has dado conocer los misterios del reino de Jehová. Entonces, Cristo, por su Espíritu, va a quitar la tapadera. Entonces, no se queda como un misterio. Es algo revelado. Más a los otros por parábolas. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, no entiendan. Entonces, aquí miramos. Dios va a revelar su palabra a algunos y a otros no. Vamos a brincar a 10, 21. 10, 21. Hemos visto muchas veces este versículo. Y hemos visto que aquí dice. Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cuando dice niños, está hablando de los bebés en la fe. Recuerden, Cristo dijo a sus discípulos. Las parábolas son para ellos. Entonces, ellos son los bebés. Porque son bebés en la fe. Recuerden, solamente andaban tres años con Yeshua. Mientras que estaba aquí en la tierra. Entonces, has revelado. Esta palabra aquí en 21 es apocalupto. Otra vez, quitando la tapadera. Entonces, Dios va a quitar la tapadera para los suyos. No para nadie más. Entonces, otra vez, voy a repetir. Cuando hablamos de Apocalipsis 20, versículo 1. No habla del infierno. Tampoco en Apocalipsis 17.1, 11.7 y 17.8. Entendemos por el contexto que o está hablando del mar Mediterráneo. En un lugar donde no hay conocimiento, ignorancia de la palabra de Dios. Porque la tapadera no fue quitada para muchas personas. Ahorita, vamos a 1 Corintios 2.14. 1 Corintios 2.14. Aquí otra vez, repitiendo lo que Cristo dijo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Recuerden, el Espíritu escondriña toda la profundidad de Jehová para revelar a los de la iglesia. Los elegidos. Pero el hombre natural no es un hombre elegido. Es un hombre natural. Por eso no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Cristo dijo. No revela a ellos para que no entiendan. Entonces, los hombres naturales, Cristo estaba hablando en el versículo que leemos en Lucas y en Mateo, que los hombres sabios, muchos de los judíos, de los eruditos, de la ley, fariseos, saduceos, no podían entender por qué son hombres naturales. ¿Qué quiere decir? Es posible que un hombre natural tiene algún conocimiento de quién es Dios y quién es Cristo. Es un entendimiento intelectual. También Satanás tiene conocimiento así. Pero de las profundidades no las tiene. ¿Por qué? Porque él no es hijo de Dios. Él no tiene su corazón regenerado. Este es obvio, creo. Debe de ser obvio. Entonces, dice aquí, siguiendo leyendo. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Porque el que es espiritual juzga todas las cosas. Más, él no es juzgado por nadie. Entonces, entendemos que los que tienen el Espíritu de Jehová conocen la mente del Señor. Y los que no, no saben estas cosas. Se quedan en la oscuridad. No andan en la luz. Como nos dice en Juan capítulo 3. Dice que el hombre ama la oscuridad más que la luz. Entonces, se quedan en la oscuridad. En la ignorancia acerca del plan de Jehová y su obra en el creyente. Entonces, cuando hablamos del mar mediterráneo como abismo. Y hablamos de este lugar en Apocalipsis 20. 1. Que el Satanás. Bueno, vamos a verlo una vez más. Para ver esto en las escrituras. Vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Entendemos que está hablando de Yeshua el Mesías que tiene la llave del abismo y una cadena grande en su mano. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, obviamente está hablando figurativamente. No tiene una llave en la mano como nosotros tenemos llaves para el carro y para la casa. Y una cadena. Obvio, como nosotros tenemos en el cerco donde ponemos un candado porque no queremos que entran para robarnos. Por ejemplo. Aquí está hablando figurativamente. Y entonces. Noten aquí. Dice. Lo ató por mil años. Estamos hablando de esto en otros videos de la palabra. Kilioí o kilia. Que no habla de mil años. Porque miramos aquí que tiene un principio y tiene un fin. Y es obvio por el contexto que es mucho más que mil años. Entonces. Pero estoy hablando de esto en otros videos. Muy bien. Miramos que lo arrojó al abismo y lo encerró. Este es versículo 3. Puso sello sobre él. ¿Qué tipo de sello? Un tipo de sello para mantenerle sin el poder para engañar más a los gentiles elegidos. Las naciones. Hasta. Este es el fin. Que los mil años. Y debe de ser miles años. Fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que se haya desatado un poco de tiempo. Entonces. Miramos aquí. Que no es posible. No es posible en absoluto que está hablando del infierno. Porque si fuera el infierno. No hay salida del infierno. Ni de tártaro. Donde están encadenados los ángeles que cayeron. Vamos a ver versículos que apoyan lo que estoy diciendo. Otra vez para repetirlo. Que este uso de abismo no habla del infierno. Entendemos de las escrituras. Que no hay ninguna doctrina que nos muestra que una vez echado en el lago del fuego. En el abismo. Este abismo. El otro uso de la palabra. Que uno puede salir. Vamos a Lucas 16, 22, 23. Lucas 16, 22 y 23. Y aquí vamos a ver en las palabras del Señor. En 22 y 23. Hablando del hombre rico y Lázaro. Dice. Y aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces, él dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y la cerró también males. Más ahora, este es consolado y tú atormentado. Y además, de todo esto, versículo 26. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de ella pasar acá. Entonces, miramos por este versículo, que es un lugar donde no hay consolación, dice tú atormentado, y hay un gran cima que no pueden ni de ella pasar acá. Entonces, cuando llegamos a 20, versículo 1, es imposible formar una doctrina de que Satanás fue atado en el infierno por un poco de tiempo, unos miles de años, Kilia, y después fue desatado para volver al mundo y andar en el mundo. Vamos a ver, vamos a ver otra vez en Apocalipsis 20, 10 al 15. Vamos a volver a Apocalipsis 20, 10 al 15. Otra vez, probando que el uso de abismo en el contexto de este versículo y en los otros, no habla del infierno. Aquí en el versículo 10, nos dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Siempre jamás. Entonces, entendemos aquí que este obviamente está hablando de un lugar donde no hay salida. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y no fue hallado lugar para ellos. No hay otro lugar. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno. Notan la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. Obviamente estamos hablando de dos lugares diferentes que no son el abismo que miramos en el versículo 1. El mar dio los muertos que estaban en él. La muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida. Vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, entendemos aquí que cuando miramos la palabra abismo en los versículos que estamos estudiando. Que no habla del lago de fuego. Satanás está en un lugar donde no hay conocimiento del plan de Jehová. Porque le fue escondido este plan. Él no entiende y no sabe. Pero, porque estamos estudiando segunda de Tesalonicenses, vamos a terminar en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Recuerden, él va a estar suelto por un tiempo para volver a engañar. Notan lo que dice aquí. Dice en el versículo 8. Entonces, será revelado aquel iniquo, el cual el Señor matará con su palabra, el Espíritu de su boca. Lo mismo como miramos con los dos testigos que sale de su boca fuego. Y la palabra de Dios es fuego consumidor. Es como martillo y cincel que quebra piedras. El Espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquel iniquo, cuyo venida será según la operación de Satanás. Entonces, cuando hablamos de la imagen que encontramos en Apocalipsis 13. Hay dos bestias y una imagen. Entonces, la imagen es el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el ágape de la verdad para ser salvos. Entonces, miramos que Satanás va a estar desatado por un poco de tiempo. Va a usar la boca de la imagen de la bestia para engañar a la gente, los moradores del mundo, los que no tienen el Espíritu de Jehová. Vamos a hablar mucho más sobre este asunto en los próximos videos, pero por mientras es todo. El que tiene oído para oír, que oiga y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao. Chao. Chao.